¿Qué onda? Estar abandonado, andarlo. Alto de riesgo de derrumbe. Son dos segundos, pero juega posta navidad acá. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a ir a la ciudad más fría de todo el planeta. Me encuentro ahora en Novosibirsk, en la Nueva Siberia, en la entrada de la parte más fría de Rusia. Y vamos a tomarnos un avión para Yakutska. Y te hacen ir en el colectivo, no tenés manga. 11 grados bajo cero, tranca está. Hasta a la mano, parece el 160 en hora pico. Hemos llegado nomás a la ciudad más fría del mundo. Son las 5 de la mañana, avión lleno, eh. El clima con el que nos recibe la ciudad. 37 grados bajo cero. Promete para los próximos días llegar a 46 bajo cero. O quizás más, yo se los iré mostrando. Como vos los acá nos ponen manga, yo digo, ya me esperaba que te reciban con el colectivito y saliera el frío puro y duro. Pero, de todas maneras, la manga no está aclimatizada y ya se percibe cierto frescor. Estoy sincero, por más que a mí me fascine el frío y todo, le tengo un poco de, no sé si miedo, pero respeto. Ya nos veníamos amoldando por varios días al frío. No es como que el impacto es directo, no sé. Vengo desde Buenos Aires y cae bacana. Ah, miren qué señor aeropuerto, eh. Ya la valija se siente fría, bien fría, congelada. Bueno, vamos para la calle, miren cómo estoy vestido. Después hago una descripción total de la ropa. Dos puertas de salida. Tres puertas de salida. Ya se empieza a percibir, eh. Vamos, primer contacto con este frío extremo. Vamos a batir récord de frío, 40 bajo cero. Ahora fue. Bueno, al principio, tipo, el primer, 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 primer impacto no se percibe. Nos vamos a tomar el bondi. Son las 8 y media de la mañana y todavía aquí no ha amanecido. Este es uno de los colectivos, pero creo que no me lleva, creo. Encima yo estoy sin dormir casi y sin comer. Todo lo que no hay que hacer. No había nada vegetariano, salvo un chocolate. Era otra la parada del colectivo que me tenía que tomar. Estaba a dos cuadras. Fue una sala de espera, bien equipada, sacó un cajero self-dramático. Y por favor, hay una pantallita que te filma el colectivo que está viniendo. Y también está el horario de los próximos colectivos que vienen. Y ahí, la gente esperando y mirándome. Viendo como un loco le habla solo a una cámara en un idioma desconocido. Me quedo justo a agarrar la hora pico. Me ataca las manos en el 14. Che, voy a abrir la ventana y me mata. Están sacando el hielo para después de ver un poco por la ventana. Pensaron que el pie se tiene como un fondo. Para no patinarse debe ser. Acá me acabo de bajar. Supongo que la casa donde tengo que ir es ahí. Estoy por quedar en una casa de Couchsurfing. Me alojan de onda. Ahora les cuento un poco más. Ni siquiera... Miren, el refugio está abandonadísimo. No puedo ni esperar adentro del refugio. Bueno, vamos a buscar la casa. Por acá, encima no puedo ni sacar el celo. Está congelado que está todo en la c*****. ¿Por qué me meto en estos lugares? ¿Por qué haces esto, topo? ¿Por qué? Acá voy a meter en uno de los edificios que lo bueno es que ninguno tiene llave. Entonces, bueno, ya estoy entrando en un calor. Y parece que era este, que ahí me está llamando. ¿Sabes quién me albergará? ¡Sasha! ¡Hola! 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 ¡Hola, India! ¡Muy bien de verte! ¡Muy bien de verte! ¡Muy bien de verte! Y acá está Sasha preparando la comida. No sabe él qué prepararme porque lo está acostumbrado a un vegetariano. Y acá me estoy quedando con Couchsurfing, que para los que no lo saben, Couchsurfing es una página en internet que vos te podés quedar en la casa de la gente, en cualquier lugar del mundo, de onda. Yo tenía registrado mi casa cuando vivía en Buenos Aires y también cuando vivía en China. Y decías, che, voy a estar unos días por ahí. ¿Me puedo quedar en tu casa, en el sillón, donde sea? Sí, cómo no, bienvenido. Y bueno, acá estoy en la casa de Sasha, que está como en las afueras de Yakutska. Estaba quedando un chico de India que en teoría tendríamos que compartir la cama, pero por suerte se fue. Bueno, ahí me está dando para tomar un poco de leche de coco. Birpaj. Birpaj. Bien. Birpaj. Birpaja. Vamos a probarlo, a ver. Miedis. Me sorprendió, pensaba encontrar un gusto así amargo y es como agrio. Tenemos un problema con Sasha y es que Sasha no habla inglés menos que menos español y los idiomas que habla son ruso, que yo recontra chapoteo ahí, pero con lo básico. Y si no, yakutskiano, el idioma de Yakutska, el idioma propio de acá. Él es originario de los pueblos de esta zona, así que nos estamos manejando todo con el traductor. Táctica y gris en cada igre. La magia de Escaloni esencialmente fue la de ir cambiando la táctica de juego en cada partido. Le pregunté por la foto que está acá, que es la foto de su madre. Y me dijo que estaba muerta. Y una manera de saber si una persona está muerta viendo una foto en una casa, es teniendo estas dos marquitas que tiene ahí. Según lo que me dijo, es parte de la cultura de Rusia, que se le hacen esas dos rayitas a la foto cuando la persona que está ahí ha fallecido. Nazderovie. Nazderovie. Uh. Argentina forever. Uh. Messi. Vodka Yakutsiano. Fondo blanco. Uh. Ahora sí salgo a la calle en remera, eh. Estamos por la segundita, eh. Nazderovie. No, 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 no. 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 Y esta de acá es mi cama. Y acá, bueno, el cuarto donde estamos, mis cosas y la cama del amigo. Argentina alfajores. Argentin present. Aquí va, eh. Wow. Chocopie. Mmm, bellísimo. Ahí le está mostrando a los vecinos la bandera de Argentina. Uy, luego está ahí nenito, está ahí un nene caminando ahí. Es bola. Acá el amigo anfitrión llamó a un auto para ir a nadar al río Lena. Y son las 7 de la mañana. No sé por qué tan temprano. En realidad es de noche. Y hasta que llegue mi tono va a amanecer. ¡Priviét! Qué macana que es de noche y no se nota. Pero estamos cruzando el río Lena. Es el río que pasa por Yakutska en el auto. El río está tan congelado que lo podemos cruzar sin necesidad de pasar por un puente. No sé por qué a la madrugada. Será como algo clandestino por ahí el bañarse acá en el río y yo me estoy metiendo. A ver si todavía me dejan vivo ahí adentro y chau topo y mis órganos terminan yendo al mejor postor. ¿Temperatura? ¿Temperatura? 40 a bajo cero. Lo importante es ir con el gorrito. Lo importante es ir con el gorrito. Uy, la concha de mi madre. Boludo, parece mar de plata en invierno. Uf, me siento a como vino gran, boludo. Uy. No siento nada, boludo. Ay, los pies. Yo pensé que al entrar al agua se iba a estar un poquito más calentita, ¿no? Se empezó a congelar el agua en esta espera. Es como entrar, no sé, a una bocanada de fuego, ¿eh? No, no, están re locos. ¿Este tipo hace esto? Premio Nobel, chabón. Son dos segundos, pero juega posta la vida acá. Dicen que te mejora la circulación. No sé, no estoy ni sintiendo los pies. Me la mejoró tanto que ya ni lo siento. Ah, caramba, me está dando una taza de té. La salvación de las salvaciones. Lo mejor del 2023, gente. Este té es pasiva. Bueno, concluido. Ya me siento, ya siento calor de vuelta. Ah, volví a ser yo. Vamos a salir a la calle con 40 bajo cero en remera. Vamos a ver qué pasa. Oh, la heladera. A ver cómo me ve la gente. Olis. Ah, qué hermosura. Miren, gente. Acá estamos. La aposta es que podés caminar así y no se siente un frío, así como un golpe de frío. Está normal. La verdad que está bueno porque adentro hay tanta calor. Ah, ni hay problema, ni hay problema. Argentina, Argentino Junior. Es el calor de esta camiseta. La verdad que está piola porque adentro hace un calor de morirse. Entonces como que salís así decís... Ah, me refresco. Está muy bueno, muy bueno. Me encanta, me encanta, me encanta. Pasaron ya cinco minutos más o menos que estoy caminando así en remera. Y ya empiezo a sentir frío, les voy a ser sincero. Ponele, estás acá y tenés que ir allá enfrente. No hace falta emponcharse con todo y salís ahí en remera, vas y volvés. No te vas a congelar. ¿Voy a dónde? ¿A dónde? ¿Argentina? Ah, es caliente, no hay nada. No hay problema, no hay problema. Argentina, campeón. Bueno, familia, familia. Ticras y bahía. Oh, muy bien. ¡Claro! Oh, muy bien. ¿Quieren saber cómo salimos vestidos para afrontar el clima extremo? Les muestro. Primero, camiseta del bicho. Ya con esto tenemos el calor garantizado. Camisa de lana, que la verdad es muy, muy abrigada. Es un golazo. Busito, el buzo que uso en todos los videos. Bueno, en los que hace frío. Y en la parte de abajo, un pantalón térmico, bastante bueno, que compré en Kazam, en una feria. Que, según dice, soporta hasta 30 grados bajo cero, sin problema. Acá tiene que soportar más. Así que para eso, arriba le ponemos un vaquero. Dos pares de media. Botas, que están rellenas con corderoy. Y son marca Columbia, pero trucha, de la feria de Kazam. Una campera de Cuelina, con corderoy adentro. Marca Coli. Industria nacional, hecha por mi viejo. Y acá, bancando los 40 grados bajo cero, en Yakutska. Lástima que la fábrica de mi viejo se terminó fundiendo con cabalos. Pero bueno, detalles al margen. Después llevo un par de guantes, medio viejardos, pero que se la bancan. Y por último, lo más icónico de todo, que es este sombrerito. Está bien, me lo compré en la feria de Kazam. Y acá la cara yo la llevo al descubierto. Y si ya el frío se empieza a poner tedioso en la cara, una bufandita ahí. Nada más. Puro rock and roll. Bueno, vamos a... Uy, casi me caigo. Bueno, vamos a salir a recorrer un poco la ciudad de Yakutska. Están haciendo 41 graditos bajo cero en este momento. Y lo más molesto hasta ahora es tener que vestirse para salir. Y después de vestirse cuando volvés a entrar a la casa. Eso es como lo más pesado. Porque tenés que sacarte y todo después de volverte a poner. Encima, adentro de las casas hace un calor que es tremendo. Y apenas salís, como estoy ahora en este momento, no sentís absolutamente nada de frío. Al contrario, estoy sintiendo calor. Mirenlo al pichichus. Cómo se la banca con 40 grados bajo cero. Obviamente un Siberian Husky. ¡Olis! Vení. Ay, mía, hermoso. ¡Hola, hermoso! Esta es la calle central que lleva el nombre de Lenin. En ruso, Lenina. Y de hecho, por acá pasa el río Lena, que no se llama así por Lenin, sino que al revés. Lenin se puso, su apodo, el nombre original de él era Vladimir Ilyich Ulianov. Y se hizo llamar Lenin en honor al río Lena. YouTube channel. Da, da, da. ¿Tipo angliski? No. Están pidiéndome acá el canal. ¿Y cómo se llama? Ah, un topo por el mundo. Me van a hacer sacar los guantes para escribir. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en este caso estamos en la República de Sahá, cuya capital es Yakutska. Y una particularidad es que el tamaño de la República de Sahá es de 3 millones de kilómetros cuadrados. La misma dimensión que tiene la República Argentina, pero bajo hielo. Y bajo hielo literal, porque el piso de acá es algo que se llama permafrost, que está siempre congelado. Si bien ahora estamos en la temperatura invernal, en el verano llegan a tener días calurosos, por así decirlo. Pueden llegar a ser 30 grados, pero sin embargo el piso se sigue manteniendo congelado. Miren este monumento, tiene todas las flores congeladas acá. Ahí está el cine con su pantallita, todo. Obviamente que las actividades en lugares cerrados son las preferentes en el invierno. Y miren, la gente sale ahí con tapados de animales, ¿eh? Son naturales, originales. Esas son las típicas botas yakutianas. Las usan todas acá, y son de piel de zorro, si no me equivoco. Este gorro acá no, es de plástico, vea, claro. Si sos vegetariano y usás un gorro de piel, no, no, no. Es cruchardo. No sé si lo notan ahí los cables recubiertos de hielo. El peso que tienen que soportar es increíble. Y que no se caigan, porque en cualquier otro lugar niega un poquito y chau, se quedan sin luz. Acá tenés que bancar esta temperatura. La verdad es que las obras de infraestructura son algo espectacular. En el interior de este sistema de cañerías pasa el agua. Lo tienen que poner por encima de la tierra y a la vez tienen que haber calderas que estén calentando el agua permanentemente. Porque si no se congelaría y de esta forma las casas se quedan sin agua. E incluso si pueden notar están cubiertas con una especie de aislante que impide todavía su congelamiento. Pero es toda una obra de infraestructura bastante particular. Muchos ven estos caños y creen a priori que son de gas. Pero no, en realidad son de agua. Con el gas no habría problema alguno porque particularmente el metano pasaría de estado gaseoso a líquido recién cuando alcanza los 160 grados bajo cero. Si pueden observar, la mayoría de los edificios están construidos sobre pilares. Y esto se debe al permafrost, al piso congelado permanentemente. Y entonces ante cualquier variación se puede mantener estable la estructura. Miren esto que loco, la casa de acá aparentemente no fue construida con los pilares que tienen los otros edificios. Y está toda torcida a consecuencia de la variación de nivel del piso por el permafrost. ¿Qué onda? ¿Estará abandonado? Vamos a abandonarlo. Debe ser una propiedad privada igual, no me voy a meter en quilombo. Pero la voy a mostrar un poquito así alto de riesgo de derrumbe. Incluso también tienen otro efecto que es la acumulación de nieve sobre el techo. Miren la que está enfrente, tiene todo el techo doblado, casi caído. Lo que pasa es que deben ser construcciones de hace quizás 100 años o más que no soportó las inclemencias del tiempo. Ustedes también se pueden llegar a preguntar de dónde tiene la infraestructura económica esta ciudad. Esencialmente en los recursos minerales. El 20% de los diamantes del mundo se encuentran en esta región. Ese chirimbolo de ahí, 10.000 dólares. Y este de acá, 20.000 dólares. Si acaso se preguntan por qué el diamante vale más que el agua, la respuesta la tendrán en la riqueza de las naciones de Adam Smith. Vayan y leanlo. Algo que podrán notar es que estoy sin lentes. Ustedes dirán, ¿acaso con este clima ya no tenés más miopía? No. El tema es que no utilizo los lentes por dos razones. Una es que cuando te los pones te pega todo el vapor en la cara y los tenés que sacar cada dos segundos para limpiarlos. Y por otra parte, dicen que si tenés los lentes puestos y el armazón en realidad es de metal, pero no quiero probar con plástico tampoco, se te puede quedar pegado al cuerpo por el frío y no te lo sacás más. Te arranca la piel. Prefiero estar ahí no leyendo los carteles con claridad y llevándome puesto alguna que otra baldosa. Acá te venden el pescado y el resto de las carnes al aire libre. Total, obviamente lo mantiene el frío exterior. Esta es una postal típica no solo de Yakutska, sino también de Rusia y de Europa del Este en general. Mi abuelo contaba que en su pueblo, en Polonia, vendían el pescado así al aire libre. Esto que van a ver ahora es repugnante, pero lo voy a mostrar. Como en carne de caballo está la cabeza ahí. Es tremendo. Por Dios. Esto lo muestro, hay que mostrarlo. Es algo típico acá, qué sé yo. Está. Conozcan cómo es, pero me da. Uy, boludo, la cabeza de la vaquita, no, no. Es lo peor para un vegetariano. Esto es repugnante. Y quizás alguno me va a decir, che, pero no estás respetando a la cultura local. Bueno, a ver. Ellos no están respetando la vida de estos seres, ¿no? Está cayendo como una especie de nevizca. Muy chiquita, muy finita. Pero que es tremenda porque te entra a los ojos, te va pegando ahí, pa, 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 pa. Cómo extraño los lentes. Este es el Tarski Tuimada Stadium. Miren lo que es. Lo usan tres meses al año este estadio, nada más. Por lo vacío y por lo helado parece claramente la cancha de Vélez. Argentina. ¿Argentina? Está. Se ponen a observar las facciones de las personas acá. La mayoría tienen rasgos asiáticos. Y esto se debe a que son de la etnia yakutiana. La propia de acá de Yakutska. Y que incluso tienen su idioma propio. Por ejemplo, acá gracias se puede decir espasiva en ruso. Y también maztal. Incluso hay carteles escritos en los dos idiomas. El tema es que yo no distingo cuál es en cuál. Porque ambos utilizan el alfabeto cirílico. Entonces no sé si es ruso o es yakutsiano. Igual si lo escuchara creo que tampoco notaría la diferencia. También hay una composición étnica rusa. Que la mayoría de ellos provienen de los gulags. ¿Qué eran los gulags? Los centros de reeducación que se habían creado en la Unión Soviética durante la etapa del estalinismo. Esencialmente no eras leal a los fundamentos del partido. Te mandabas alguna macana o lo que sea. Y durante el gobierno de Stalin decían, bueno, castigados a los gulags. Que estaban en su gran mayoría en estas zonas hostiles de Rusia. Y también vamos a encontrar muchos rasgos mezclados. De hecho los yakutianos en sí mismos son una mezcla. Porque tienen una influencia de los mongoles. Y también una influencia de los turcos. Y también la mezcla con los que ellos llaman indígenas nativos de esta zona. Estamos en la Plaza Central, que es la Plaza Lenin. Está el arbolito de Navidad. El cartel que indica que estamos en el año 2023. Y falta el monumento a Lenin. Que según lo que me dijeron, está en reparación. Y en teoría lo van a volver a instalar el próximo verano. Como esto es la República de Sajá. Ahí está la Casa de Gobierno. Ahí se encuentra la oficina del presidente de esta República de la Federación Rusa. Y más atrás se encuentra la Cámara de Diputados. Miren acá, no solo está la bandera rusa. Sino también la bandera de la República de Sajá. Pueden notar que es un común denominador de todos los edificios de esta ciudad. El humo blanco saliendo de sus chimeneas. Que es producto de la calefacción. Algo que tienen acá también son muchísimos museos. De arte, museo de los castigos soviéticos. Museo soviético. Museo del mamut. Tienen un resto de mamut entero. Y tienen como que buscar una atracción más. Porque además de ser la ciudad más fría del mundo. Tienen que encontrarle un componente más alternativo. Para que la gente venga a visitarlo. Ahora, turismo internacional poco y nada. La mayoría de los que vienen acá son rusos. Y que no suelen venir tanto en esta época. Del resto de Rusia cuando yo les decía que venía para Yakutsk. Era como, estás loco. Ni que hablar si lo comentaba alguien de Argentina. Primero lo tenían que buscar y una vez que lo googlean decían, topo, estás loco. Y acá estamos. Hay que pedalear con este clima, ¿eh? Porque uno dice, bueno, pedaleando entras en calor. Primero que con toda esta bolsa de ropa ya es una molestia. Pero encima que te empieza a pegar el viento en la cara. Y ni que hablar una moto, no existe acá. No hay manera. ¡Uh! Este auto me pasa más fino que... ¡Más madera! Lo que sí es un problema con el tema del clima. Es que las baterías de los dispositivos la quedan en muy poco tiempo. De hecho la cámara ya ahora me está marcando que le queda poco y nada. Incluso el micrófono también. Cuando lo conecté apareció una lucecita roja. Y era como... Acá algo anda mal. Cuando fui a escuchar el sonido hacía un titido tremendo y no se escuchaba nada del sonido. Así que tenemos que grabar absolutamente todo sin micrófono. E incluso otra cosa más que me tiró mi cámara, no sé por qué. Es que no puede grabar en 4K, sino que lo tiene que hacer en una calidad menor por el tema del frío. Vamos a cargar, le vamos a dar un poco de calor y mimo y va a volver al 4K. Espero. Acá han entrado un centro comercial. Que por suerte hay muchos disponibles. Que es como medio una estrategia de marketing muy buena. Como la gente tiene frío para refugiarse en algún lado. Boom, le vendés cosas. Si bien oscurece 3 sin moneda de la tarde. 2 y media que es ahora. Ya está empezando a sentirse la noche. Es increíble. Y el sol sale casi a las 10 de la mañana. Tenemos unas 5 horas de día. Después pura noche. Y a bancarla, eh. Y todo lo contrario en verano. Son en estos momentos las 7 de la tarde. Ya viene entrada la noche. Y miren qué poblado que está, eh. A ver, tomemos en cuenta que están haciendo 42 grados bajo cero. Ahí los nenes jugando en el tobogán. Y gente girando, yendo a darle la vuelta al perro. Tranca acá, en la placita del barrio. Me gusta que tienen las hamacas para gente adulta. Sorprendente que haya un banco atendiendo de noche. O no sé si como argentino me sorprende más que haya un banco que atienda después de las 3 de la tarde. Vine a un supermercado a hacer las compras. Vamos a tomar precios como referencia de productos internacionales. Por ejemplo, Coca-Cola. Muchos dicen, eh, en Rusia no venden Coca-Cola. ¿Qué sé yo? Es aquí con ustedes, la original. Está 109 rublos la botella. Sería un dólar y medio. La botella de un litro. Pero acá no tomamos Coca-Cola, sino que tomamos la Dobrikola. Que es lo que vamos a llevar. Me hice adicto a la Dobrikola. Pan así, tipo, pam. 300 gramos, 63 rublos. El maple de huevo, ¿cuánto cuesta? La docena, 117 rublos. Kilo de manzana, oferta, 159 rublos. Anda a plantar manzana acá. En Shakutsk. Tortillas mexicanas hay acá. Pero son rusas. Están 116 rublos. Me pregunto para qué usan freezer. Si pueden dejar las cosas en la calle y van a estar igual de congeladas. Y se ahorran energía, la verdad que no sé. Me pasaron la data de que acá hay un bar mexicano que se repone. Así que vamos a ver si es verdad o si me chamullaron. Ahí está. Efectivamente, mojito. Vamos a ver si se pone. Tiene ahí ese letrero láser. Onda, la casona de Lanús. Aleikum salam. Chao, cuda. Argentina. Maghtal. Todos los lugares tienen como su vestidor para dejar el saco y que revisan como sospechoso. Entrás con toquete incluido. Y acá el amigo en la puerta que se me pegó. No sale más. Cacal y 10. Cacal y 10. Y ti suda. Ah, sí, se repone. Está vacío. Yo esperaba una gran concurrencia. Por ahí todavía es temprano. ¿Dónde está? El bizarro este llamó ahí a un familiar o a un amigo, no sé, que está en bola. Está desnudo. Y lo llamó ahí por teléfono para votarle que sea argentino. Se me pone al lado. Uy, no me saca la marca, eh. Parece el Cuti Romero. El único que está acá en el bar y se me pegó. No me lo saco más encima. No, no es COVID, boludo. Me quiere tomar la birra el chabón. Desubicado total. Me ha disfraudado enormemente y mojito. Esperaba que se iba a poner y todo, pero no. Y salió bastante caro, eh. 250 rublos una cerveza. Es un número importante para Rusia. Ya bastante tarde a la noche. Así que vamos a cerrar este capítulo acá. Voy a mostrarle muchísimo más de Yakutsk. Así que no se preocupen que se vienen más videos de esta ciudad congelada. De esta manera me voy a descansar calentito. Me voy a mimir. Y nos vemos la próxima.